bueno esta ocasión andamos aquí queriendo poner cerámica en lo que es la pared aquí está la chimenea y bueno ahorita vamos a preparar ya que alguien más puso ya la repisa esta o mento como se llama en inglés este y bueno va a llevar cerámica aquí todo esto aquí vamos a preparar todo esto aquí para que no más se mire lo que es la cura la face de la chimenea porque bueno la señora le gusta este su chimenea dice que tiene 150 años la casa está ya todo esto es original esta también es original ya que nosotros la abrimos una puerta ahí y pues usaron la madera para hacer esto y a ella le gustan las cosas le gustan lo nuevo y lo viejo que se junta bueno entonces ahorita vamos a quitar lo que es el chimene de arriba la moldura de arriba de aquí abajo para que se mire más bonita la pared cuando ya tenga lo que es la cerámica porque así de esa manera se va a mirar todo diferente y no se va a mirar tanta madera aquí esa es la crema que la muerte se va a mirar más a una de las manos y eso es muy bueno porullo una de las manos, como quieren que se llamara con esto aquí no importa que se arranque esto ya que pues todo esto se va a arreglar cuando no vas a poner nada aquí arriba que vas a quitar algún pedazo de esto de moldura de arriba o ya sea debajo siempre hay que cortarle con la navaja para que no se arranque la pintura en esta ocasión no hay problema porque aquí le voy a poner cerámica en este caso va a cubrir todo lo que es el ladrillo hay que agujerar con una broca en este caso ya lo tengo bocado hay que agujerar la madera para que pegue la roca en lo que es el ladrillo ahora lo que vamos a hacer es meter un se le llama tarugo una ancla vamos a meterse ahí ah 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 Ok, como los tornillos no van a alcanzar a atravesar todo el barrote, bueno tengo que hacer un agujero con otra broca, vamos a utilizar esta de un cuarto, vamos a agujar aproximadamente lo que es la mitad del barrote. Bueno al parecer, al parecer aún no entra lo que es la cabecita del torrillo, solo tengo que utilizar una más grande. Vale. Vale. De esta manera ya entra lo que es la cabeza del tornillo y solo voy a agarrar la mitad. Vale. 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 De esta manera ya aquí le podemos poner lo que es el shiro, para que nos quede flush y todo esto, ya que pues aquí antes tenía madera y el shiro nada más llegaba hasta lo que es la madera, por eso tenemos que poner otro pedazo ahora, para poder poner otro pedazo de shiro, pues poner lo que es la cerámica, bueno, a esto le vamos a hacer lo mismo. Este no importa que no hay aquí, igual aquí puede tornear acá, le queda perfecto. No, no, no. 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 No.